Muy contento, muy entusiasmado señores, sí, en 17, 18 minutos por ring, 4 kilómetros, vienen para acá, no es una falacia, vienen para acá señores, 4,39 kilómetros, 237 calorías, 3667 pasos, sí señor, vamos a entrar de nuevo, a ver qué es lo que es, sí mis reyes, atrás de nuevo, wow, qué bien, vale, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, miren, 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 quiero una falacia, miren para acá, corrí, cuánto tiempo fue, miren eso de hoy, 16, 1, 20, 24, o sea, quién importa chicos, recomendaciones para correr, uno es calentar un poco, un poco, dos, hacer un poco de estiramiento, tres, tomar mucha agua porque vas a sudar como un perro, miren, cuatro, llevar una ropa cómoda, cinco, comerte un plátano y tomar mucha agua porque vas a, la vas a necesitar, seis, es importante de que tú descanses bien durante la noche, intentes no comer como un cerrí, pero si comes demasiado vas a tener problemas, te vas a sentir pesado el día siguiente, así que esa es mi recomendación campeones, sean buenas personas, tengan buenas aptitudes, y ya sabes, buena vestimenta, tomar mucha agua, calentar un poco, descansar bien en la olla anterior, ir a un ritmo que te permita hablar, en otras palabras, ir a un ritmo que tú te sientas bien, no vayas ahogado, y no se trata de ir muy lejos, sino de correr en cantidad, y así es, ya estamos en casita, nos quitamos esta ropa, porque tenemos clase ahora, ya saben que me dedico a la clase de inglés, francés y castellano, y eso es, y hasta aquí ya me quedo nada, nos secamos el sudor, y nada chicos, gracias, creo que es que aquí ya está bien, wow, sude como un perro, vale, solamente una vuelta que dé y ya estoy sudado, esto es increíble, yo no puedo creer, una vueltita y ya estoy sudado como un perro ya, chao chicos, portaros bien, comanzanos, chao.